Ni idea. No tengo idea, la verdad, no tengo idea. ¿Por la resistencia o por simple visual nomás, no sé? Bueno, artísticamente, qué sé yo. No sé, nunca me ha preguntado por qué. Es como un atractivo turístico de repente. ¿Qué pregunta? La verdad no, qué pregunta. Ni idea, ni idea, la verdad, ni idea. Se le ocurrió así al arquitecto, o sea, algo diferente, digamos. Porque son todos rectos así. ¿Es qué? Le puso un poco de onda. ¿Entendés? No. Por una cuestión de ingeniería. Por el sostén. Para que sea más resistente. Para darle un poco más de onda. Para darle un poco de onda al puente, no sé, para no hacerlo tan recto. Estéticamente me parece algo lindo. No sabría decir si era algo técnico. Copiándole un camello, algo de eso puede ser. Sí, un arquitecto que es un francés que vino acá, tuvo muchos años erradicado y creo que lo hizo por eso. No, no. Pienso que cuando lo hicieron estaba medio chupado y se onduló. ¿Y qué crees que tenés? No sé, será por la bajada. ¿Qué decís tú? ¿Ondulado? No sé. ¿Por qué? Para darle una mejor pinta. Y estaba bien al pego. Gracias, igual. Nunca lo leí, la verdad, una buena pregunta. ¿Vos sabés? Para que pasen los autos. Para darle color, claro. Seguro, atracción turística. Para que quede más creativo, será más lindo. ¿Cómo va a quedar más lindo? Sí, digo. Porque, por una cuestión de estética. Para que no sea todo repetido. Bueno, mataste con la pregunta. Ni la más remota idea. No, y no se me ocurre ninguna tampoco. ¿Algo nuevo? Yo qué sé. ¿Algo turístico? No conozco la barra, amigo. Disculpame. No, ni el puente. Tengo una pregunta. ¿Vos tenés idea de un camping por acá? Sabía. Alguien me dijo por lo que era, pero no recuerdo. Perdóname. Por las olas. Las olas y el viento. En forma de olas. ¿Está bien? Me arruinaste. Aparte soy de Montevideo. Pero, en realidad, tirame letra, Coto, vos que sos de acá. Pienso, no tengo idea, porque no soy de acá. Paso, soy de Piriápolis, no. Por la desembocadura del río, que no podía tener algo más recto. Tendría que tener más soportes. No podría con dos soportes solos. Pienso. O para mí, que le faltó material en el medio. Las columnas le hicieron petiza, las clavaron mucho y se quedó ondulado. El puente de la Barra, el puente ondulado, llamado León Elviera, que se puso ese nombre en honor a mi padre, fue construido a raíz de una licitación pública que se hizo para la construcción de un puente sobre la barra del arroyo, en la barra del arroyo Maldonado. El puente existente era un puente de madera que se lo estaban comiendo las termitas y había que reemplazarlo. Se llama licitación. Se presenta a mi padre con esta solución que resultó ser la más económica frente a las demás propuestas y que se realizaba en menos tiempo. El procedimiento constructivo del puente es similar al del cilindro municipal. En este caso, el puente, son cables anclados a ambas orillas que pasan, esos cables son tensados, pasan por los pilares en B y luego también son cargados con las losetas y toma esa forma natural, ondulada, que es la llamada catenaria. Entonces ahí está el otro efecto del puente que es no sólo su economía y su rapidez constructiva, sino que conlleva con el paisaje, o sea, está en armonía con el paisaje, con la ondulación de la topografía, con la costa, con la belleza natural de esa zona. Música 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 Música